Hola, vamos con otro vídeo de nuestro juego Pac-Man y bueno, lo teníamos para recordar un poco teníamos ya casi todo, ya no queda mucho y bueno, dábamos al intro y salía nuestro Pac-Man nos mataban una vez y teníamos pues hecho el Game Over vamos a hacer que nos maten vemos que van bajando las vidas para cuando nos mate este fantasma tenemos la última vida y llegábamos al Game Over vale, entonces vamos a he dejado para descarar nuevos sonidos teníamos hasta el momento teníamos teníamos el Pac-Man Dice el Eating Cherry el Sirena y el Wack ahora he añadido el Game Over Retro Pac-Man Azules Eating Ghost que todavía no lo vamos a utilizar Inicio de nivel Intermission es decir, tenemos unos cuantos sonidos más están a disposición para si queréis descargarlos y vamos a añadirlos al juego es decir, vamos a añadir estos sonidos y unas cuantas variables me lo he apuntado aquí no se me olvidé nada bueno, lo primero de todo que veo que lo he apuntado ya se me olvidaba nuestro código se está alargando y lo teníamos dividido creo que en 3 y lo he dividido en 4 ya lo único que hemos hecho lo único que he hecho es que ahora tenemos el Main el Pac-1 Pac-2 y hasta el Pac-3 tenemos 4 archivos simplemente en el Pac-3 en este último archivo solamente he metido esto para digamos poner cosas que tengan cosas en común aquí está la clase Laberinto la clase Puntitos y la clase Items aquí esto es muy poquito en el Pac-2 he dejado la clase Fantasma que son las clases digamos más grandes, más complejas entonces la clase Fantasma va también con otra clase que es la clase O es decir lo relativo a los fantasmas está en el código 2 y el código 1 lo relativo a nuestro personaje Pac-Man que sería la clase Pac-Man que al igual que los fantasmas es una clase larga y acompañada de la clase Pac-Man Dice que es cuando cuando nuestro personaje muere y da vueltas y mostrar vidas que simplemente mostrar las vidas que nos quedan a la derecha es decir he puesto pues en cada código hay cosas del mismo estilo y ahora tenemos 4 códigos simplemente para el... bueno lo he dejado para descargar y simplemente sería quitar de de aquí del Pac-Man quitar laberinto puntitos y items quitarlos de Pac-1 y meterlos en otro archivo pero bueno que están para descargar se pueden descargar los 4 y ya está así que tenemos nuestro código nuestro juego dividido en 4 códigos y vamos a poner unas variables nuevas vamos a ponerle un poco una pequeña intro y entonces para esa pequeña intro vamos a tener unas nuevas variables que... perdón... unas nuevas variables que las vamos a poner para que sea coherente esto y mover encima de la ley y mover aquí puesto debajo de los colores vamos a meter una variable que es intro lo voy a llamar intro presentación intro presentación que va a ser igual a true es true porque nada más empezar porque nada más empezar pues estamos en intro presentación y ya la voy poniendo en true otra que vamos a introducir es inicio que va a ir justo de intro presentación va a ser justo antes de empezar que nos va a poner pues un texto que ponga preparado esto lo escribía para saber y inicio va a ser false porque estamos todavía en presentación después vendrá inicio y luego ya el propio juego otra que vamos a introducir es que vamos a necesitar es inicio eh... último update esto es una toma de tiempo como lo hacemos habitualmente con las animaciones pero esta vez para inicio inicio último update que lo vamos a poner a cero y... la duración de ese digamos inicio voy a ponerlo en mayúsculas porque es constante duración music inicio y vamos a ponerle cuatro segundos cuatro mil milisegundos estas cuatro variables vamos a necesitar en un principio algunas más también y... bueno... que más podemos... que más le he metido yo por aquí así... vamos a modificar en el array vamos a colocar nuestro pacman en una posición más centrada para que no aparezca a la izquierda arriba y vamos a quitar un puntito exactamente de esta posición que es donde va a aparecer el pacman esto es un uno y hay que sustituir este uno en esta posición por un cero bueno... el código está para descargar de todas formas pero bueno... aquí ponemos un cero para que no haya puntito donde aparezca nuestro pacman simplemente entonces... vale... una vez hecho esto que más podemos hacer vale... vamos a añadir los sonidos nuevos entonces los sonidos nuevos teníamos estos sonidos el sonido wakka pacman sirena itin cherry pacman dice y debajo de pacman dice pues vamos a empezar a introducir algunos entonces... vamos a introducir el self sonido vamos a llamarlo lo he llamado game over retro aparte de cuando nos matamos cuando nos matan en la última vida saldrá este sonido play game mixer sound y el sonido carpeta sonido donde están todos nuestros sonidos y... sonido game over retro con una r está escrito bueno... así ese sería el game over retro que sería pues este... este archivo que se llama pacman ah... se llama game over 2 game over retro estos son sonidos del pacman son sonidos free que me descargué sonidos mp3 gratis los pasé a ogg así que... nos vienen bien para este juego obviamente y... sonido... eh... vamos a llamarlo fantasmas azules este es un sonido que lo utilizaremos más adelante pero hemos empezado con ello es el sonido de cuando los fantasmas están azules y les podemos comer entonces... sound... carpeta sonido y el... el archivo es pacman azules.g punto g eh... otro sonido es el... eating ghost este no es el... sonido vemos que no es autocompleta eating cherry pero esta vez es el eating ghost entonces... eating y luego en la G mayúscula he puesto aquí ghost como se lo me indica es cuando comemos un fantasma cuando están azules les comemos pues suena este sonido que es el sonido carpeta sonido eh... pacman eating y aquí es una G solo ghost como venía escrito vale eating ghost vamos a ver que no esté mal escrito vale eh... eh... y ahora la musiquita de inicio de... cuando iniciamos el nivel sonido inicio N mayúscula nivel parigame mixer sound sonido pacman inicio nivel oja vale y quedaría uno que vamos a ponerlo sin el sal es la... una pequeña musiquita de intro de presentación pay game mixer music aquí ponemos music md sound en... load y le especificamos el archivo sonido carpeta sonido el... la música es pacman intermission punto ogg vale a la música a la música vamos a ponerle un pay game mixer eh... music set value vamos a establecerle un volumen le vamos a poner 0.5 que suena algo bastante alto vamos a ponerlo a la mitad escrito mal music error de sintaxis vale music y vamos a ponerle también eh... la música que suene en bucle digamos music eh... play play y para que suene con... en bucle ponemos loops igual a menos uno con esto la música suena una y otra vez es muy machacona la música por eso el volumen lo he bajado para no... esto voy a bajar un poquito más a 0.4 pero bueno queda... queda interesante porque es la música del pacman y bueno hasta aquí estos sonidos nuevos más cosillas vamos a ver que me apunta por allí sonidos new game representación vale vamos a new game y en new game vamos a meter unas variables porque ahora empezamos la partida y vamos lo primero de todo intro presentación vamos a decirle que intro presentación igual a false esto es cuando ya new game eh... entra cuando pulsemos el intro entonces cuando pulsemos el intro fuera la presentación self inicio igual a true osea la presentación fuera y entraría el inicio vale eh... tomamos tiempo inicio parece que hemos creado la de último update inicio último update igual a pay game eh... tomamos tiempo mediante el método getTix para que el inicio dure 4 segundos entonces eh... sonido y aquí se empezaría y empezaría a sonar el sonido y el sonido inicio nivel vemos que acabamos de introducir aquí le decimos que suena vale entonces con esto tenemos ya el new game ahora vamos eh... vamos al update para que... digamos para... en relación a esto vamos a modificar el update y vamos a... vamos aquí a tomar tiempo con el... entonces vamos a... una variable temporal llamada cálculo como solemos llamarla siempre igual a pay game time getTix eh... y el... comparamos cálculo menos eh... inicio último update es decir la toma de tiempo anterior la restamos y si es mayor que self la duración de la música inicio que son cuatro segundos hemos definido arriba del todo entonces simplemente es el... inicio igual a false es decir presentación ya sería false la intro de presentación y ahora el inicio también y comenzaría lo que es el juego entonces al comenzar el juego eh... tenemos que... eh... condicionar el update es decir if... self inicio mejor dicho if... not... self inicio si... si... eso es si no estamos sin inicio es decir en cuanto el inicio sea false cuando se acabe ya toda la intro y todo el inicio entonces comienza el juego entonces esto de aquí se ejecuta con esta condición con esta condición mmm... mi no se... lo que no me lo inventa mmm... ah bueno... está comentado igual es eso vale voy a comentarlo esto no nos hace falta está comentado vale y esto vamos a ejecutarlo cuando ya no sea inicio es decir nuestro update principal eh... se va a ejecutar pero cuando no... menos al principio cuando esté la intro y el inicio pero cuando ya había... ya haya pasado tanto la intro como el inicio eh... digamos que el update se... el update se ejecutará de forma normal y luego fuera de ello queda siempre el refresco de pantalla que hacerlo siempre entonces el update lo hemos modificado de esta manera y... eh... que más modificamos lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo en el update vale update re instancia vamos a hacer el check event que está relacionado con esto el check event que es cuando pulsamos la tecla para empezar eh... vamos... la música que va a sonar en la intro eh... precisamente dejarla de sonar para ello para que deje de sonar tenemos que decírselo nosotros mediante pygame eh... mixer music y aquí lo paramos esto esto hace que cuando pulsemos la tecla para empezar la música machacona que va a salir al principio pues se detenga vale entonces ya tenemos hecho esto y continuamos con vamos a dibujar textos ahora hay que dibujar unos cuantos textos lo primero de todo vamos a hacer una pequeña modificación en dibuja texto vamos a condicionar esto if a ver como lo he hecho vale si estamos en la intro if self intro presentación or self inicio vamos a ponerle al texto un fondo para que se vea bien si no no se veía muy bien en pantalla entonces vamos a vamos a meter esta misma esta es la que vamos a cambiar esta línea entonces esta línea vamos a meter un fondo aquí como cuarto parámetro podemos ponerle un fondo y el fondo va a ser una especie de gris color rgb 90 90 90 y else es decir si estamos en el propio juego ya que dibuje los marcadores y todo lo que teníamos de la forma que teníamos antes voy a comparar que era pues sin esto simplemente hemos condicionado esto vale esto aquí y esto aquí vamos a separar un poquito porque se vea bien ahí vale simplemente esto cuando sea la presentación o el inicio vamos a poner un pequeño fondo y ahora vamos a dibujar unos cuantos textos más por ejemplo el primero el game over ya lo teníamos nivel, puntos, game over vale teníamos los puntos del item pues aquí aquí empezamos a dibujar alguno entonces if self intro presentación vamos a dibujar unas un texto de presentación self self dibuja texto self pantalla y ponemos pack he puesto packclone que es un clon del pacman evidentemente no es original no vamos a poner pacman packclone tamaño de letra bastante grande para que se vea bien en la presentación 200 cambiamos de línea 60 le he puesto calculado 60 de horizontal queda bien de vertical resolución 1 partido de partido de 4 self color le he puesto verde fondo un color que tenemos definido arriba ahora vamos a otro color a otro texto if self inicio este es el texto del inicio cuando iniciamos el juego que simplemente va a poner preparado sin más el típico preparado ready que aparecía real y que escriba que aparecía en los juegos en los arcades vale self dibuja texto self pantalla y vamos a poner preparado preparado tamaño mucho más pequeño a 60 self resolución 0 esto he calculado partido de 3,8 para que quede centrado esto simplemente calcularlo hasta que ha quedado centrado sin más estos números no son más que eso 1 partido de 1,5 de altura y color amarillo he puesto sol amarillo vale recogimos que dos colores los tengo definidos arriba algunos cuando no tengo un color definido pues me cojo un RGB y lo hago sobre la marcha y si no pues cogemos colores que haya por aquí para aprovecharlos y bueno estos serian los textos GameMover a ver que falta number 2 vamos a ver que falta el DAO buscando el GameMover el sonido GameMover cuando estemos en GameMover va a sonar un sonido que le he puesto que le he puesto que le he puesto aquí en check reinstanciar que me había apuntado a ver si el sonido vale check reinstanciar que teníamos donde reinstanciamos nuestros objetos nuestros personajes cuando vida sea menor que cero es decir cuando ya sea GameMover aparte de lo habitual pues vamos a meter el sonido que hemos ya que nos lo hemos descargado sonido GameMover retro play vale este y vamos a instanciar nuestro pacman en una nueva posición como comentaba que es la 475 225 bastante más centradito arriba y a ver si no me falta nada a ver si no me falta nada a ver si no me falta nada vale pues creo que creo que no nos falta nada vamos a ver solo habríamos en este vídeo solo habríamos modificado el main y bueno vamos a ver el resultado a ver que sale a ver si sale todo bien ahí vemos la música hay un fallo hay un fallo porque sale el GameMover el GameMover ah vale el GameMover tenía otra condición es que ahora como hay una presentación tenemos que condicionar el GameMover en los textos GameMover donde dibujamos los textos GameMover y SelfGameMover hay otra condición también para que no salga de GameMover al principio and not self cuando sea GameMover pero que no sea la presentación esa condición bueno el color lo había modificado un poco el verde que había dejado 30 por aquí había hecho el color verde más clarito he visto que ha salido muy oscuro simplemente eso vale vamos vamos allá y aquí tenemos nuestro Pack Clone una presentación digamos este era el fondo digamos para que así no se ve todo bien y bueno esto es una presentación como tal pero bueno tiene una musiquilla y un título y pulsamos el Intro y ponlo preparado nuestro Pack todo listo para empezar empezamos va más lento de lo normal por la grabación pero esto va más rápido vamos a comer el Item y lo voy a ponerlo para que lo veamos otra vez y la música suena en bucle hasta que le demos al Intro en cuyo caso va a salir preparado Packman todo listo y empezamos salimos de una posición más lógica más centrada en la pantalla en el Packman original el Packman salía de donde está la fruta así que como está la fruta pues le he puesto para arriba y bueno voy a dejarme matar para que veamos el Game Over con la música del Game Over mejor dicho porque el Game Over ya lo teníamos aquí vemos que me acorralan he conseguido escapar me he conseguido escapar he chocó sin querer y bueno vamos a ver el Game Over y bueno vamos a ver el Game Over Así que nada, aquí dejo este vídeo y en el siguiente pues haremos, empezaremos a poner los puntitos gordos, los cuales los cogíamos en el Pac-Man original y se ponían los fantasmas azules y podíamos capturar los fantasmas. Así que bueno, eso ya en el siguiente vídeo, así que hasta el siguiente vídeo.